Amara iniciará proceso legal contra los dueños del circo por comentarios sobre sus hijas. Bueno, la cantante Amara la Negra utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que comentarios de los presentadores y panelistas del polémico programa Los Dueños del Circo ponen en riesgo la integridad de sus hijas, por lo que procederá legalmente contra las integrantes del show de farándula. La también bailarina y presentadora de televisión Diana Danelis de Los Santos mostró un extracto del programa donde se observa a los participantes del show burlarse de los nombres de las hijas de la cantante de la fiesta que organizó su primer año y hasta de los regalos que ellas recibieron. La artista planteó que como madre defenderá con uñas y dientes a sus hijas y no permitirá que personas irresponsables y perversas pongan en peligro de ninguna manera a sus hijas. Vamos a ver el video donde los dueños del circo se fueron en una diciendo cosas sobre Amara y sus hijas. Sinceramente no entiendo cómo ha durado tanto este programa o dónde ellos tienen tanto dinero para pagar tanta demanda porque yo le voy a decir algo, usted a mí me puede decir esto porque ya yo aprendí a manejar esa parte. Usted habla de mí y eso no me afecta a mí, haga lo que usted quiera sin ponerme la mano, pero el día que usted toque o a la mamá mía o a los hijos míos. No, yo no jodó con justicia. No, yo no. Porque es una falta de respeto de que esa artista dominicana que una vez nos puso la bandera en alto, Amara a la Negra, un artista, porque baila también, y no hace nada para que la critiquen, simplemente buscó los nombres de sus hijas o lo que ella quiera. ¿Tú me entiendes? Entonces vienen estos, porque es que habla de un niño, son parásitos, estos homosexuales. A meter a los niños. Y leviana que tienen ahí los dueños del circo. No tengo nada en contra de ese género, pero se pasan de freco. Ese pájaro que se viste de la pitoniza, ese otro que cae una pela con un chucho mojado. No ven acá, desnúdese. Y echarle agua, maile chucho así, en trenza, trenza agua, su alambre de cable. Y dale ahí en la espalda, par de fuertazos, que dejan de hablar de la gente. Entonces los niños, son niños, respeten. Los niños, respeten los niños, no estén hablando caballaba. Una demanda con dos abogados de Miami. Ya tú sabes. Que no cogen esa, que se saben todos los libros de la ley. ¿No entiendes? Entonces usted no va a tener cómo justificar. Porque hay un video que ya lo tiene ya. Usted está hablando de los hijos de ella, que van a secuestrar, alimentándole la mente a los ladrones. Si ella viene aquí, va a andar con miedo porque ya saben que caigan unos relojes, que caigan estos. Y estos pájaros sin oficio. Tienen que hacer algo con ellos. Si yo cojo una cuerda, que no es a mí, y tengo las orejas calientes. Porque usted no destaca las empresas que ella tiene. Porque yo estuvo leyendo sobre ella y es una empresaria propia de Miami. ¿Me entiendes? Y su novio ahora es un artista jamaiquino. Entonces, ¿por qué usted no destaca eso? ¿Por qué los dominicanos? Digo, ellos no son dominicanos, ellos son venezolanos. Venezolanos son la mayoría. Viven acabando los dominicanos. La única que le apareció ahí y le dio dos pecos a Fueña Carolina. En esos tiempos. Y no ha aparecido otro. Y no llega un loco de esos locos que entran y le entran a trompar. Porque es que... Dime, ¿tu puesto ha caído tanto ese programa? ¿A qué hora que lo dan? A esta misma hora lo dan a las cuatro. ¿Va forzado el programa? Sí, con nosotros no pueden ellos. Los pájaros del siglo. No, sin duda hay que apoyar toda la acción legal que vaya a ser amar a la negra contra los dueños del circo. Esto obviamente no es personal. Pero en un programa de televisión no se puede mencionar a una persona de esa forma y menos involucrar a los hijos de esa persona, independientemente de lo que sea, pues mencionar y de esa forma a las hijas de amar a la negra estuvo muy mal. Y entonces pues amar a la negra entiende que se le está faltando respeto y que se le está poniendo en peligro a su integridad y a la vida de ella y de sus hijas. Y por eso pues le va a caer esa demanda. Lo que espero es que pues amar a la negra sí cumpla porque a veces puede ser que por unas cuestiones de legales o que pueden llegar a algún tipo de conciliación. Bueno, pero lo importante es que ojalá caiga esa demanda, aunque sea para asustarlo a los dueños del circo, porque de verdad no se puede. Este tipo de exabruptos, este tipo de conductas en los medios de comunicación no es pasable. Yo lo he dicho aquí en muchísimas ocasiones y también a través de mis redes sociales lo he dicho, esto no puede consentirse, no solo de personas que están en los medios, sino de personas que utilizan los medios y de personas que están en las redes, que después de un momento a otro la pegan y llegan a los medios y ya es otra cosa. Pero ese tipo de declaraciones, de afirmaciones, que después no, que eso es parte del personaje, que eso es parte del programa. No, no. Usted no está en una película, usted no está en una serie para ser un personaje, usted está en televisión. Y en televisión usted tiene que limitarse, porque claro, la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no significa que usted puede decir lo que le dé su gana. La libertad de expresión tiene con ello responsabilidades y una de ellas es el no atentar contra otra persona ni contra la familia de esa persona, la que usted está cuestionando o criticando o lo que sea. Así que pues, bien merecidas las posibles demandas que le vayan a caer a los dueños del circo por parte de Amara. Sí, mira, es lo que decimos ayer, lo que decíamos ayer sobre Iberculerio, que estaba también con unos problemas con los hijos, es que ya los medios, ella se quejaba de que dejaran el circo de hablar de verdad, de los hijos, se queja de eso, o sea, ya los medios de comunicación y ese tipo de faranudal tienen que entender que realmente, y yo lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, al país no le interesa eso, o sea, al país no le importa si fulano, si los hijos de fulano, el papá no lo mantiene, que si tienen esto, o sea, por lo menos ya la parte familiar, esa vida personal, ya yo entiendo ya que los medios deben de ir dándole banda a eso, porque yo realmente, yo como, ¿verdad?, como personal normal, a mí no me interesa una noticia así, porque fulano no paga la pensión de los de los niños, a mí no me importa, porque acá hay demasiado problema en este país, pues no está pendiente. Pero en el caso de Iberca, para puntualizar, que es una cuestión de que el esposo, o el exesposo, la ex pareja, de Iberca, es quien ha estado filtrando informaciones para que los medios entonces las recojan. O a los medios, los medios no tienen que hacer seco de eso. Entonces Iberca, entonces lo que hace, reclama a los medios para que respeten la privacidad y la integridad de esos niños. Entonces es lo que está haciendo Amar a la Negra en este caso también. Pero ya directamente a los dueños del circo para que dejen de hacer eso, porque le va a caer la demanda. No, que le va a caer, tiene que caer, ¿me entiendes? Yo entiendo que todos los artistas tienen que estar preparados con sus abogados, porque es que no se puede estar permitiendo que gente así como, por ejemplo, como los dueños del circo, jueguen con la moral de personas y anden vociferando cosas simplemente por sonido y por el poder, por dos live, por dos views, ¿me entiendes? Entonces ya la persona automáticamente usted se convierte en famoso, usted tiene que estar ahí los abogados. Usted habla un poco de día de mandado. Yo fuera así, si un ejemplo, el día que yo muevo así súper internacional, yo voy a tener abogado que hable un pupú de mí de una vez de mandado. No lo dejo ni avanzar. Entonces eso es lo que pasa, porque es que no hay un régimen de consecuencias. Por eso es que estos faranduleros, los pájaros del circo, se han tomado la tarea de acabar y como que nunca, nunca eso pasa. por más demanda que le metan, nunca, ¿verdad? Yo no sé, realmente yo no sé dónde ellos consiguen cuantos. Ellos fueron a un juicio ya hace 2006 me parece y lo perdieron. Sí, en el 2006 contra Croate y perdieron ese juicio. O sea que después de eso todavía están y siguen ahí. Oye, me sorprende de verdad. Y pues, bien por Amara, como dije, que ya le va a dar su demanda. O sea, la temática del programa de los dueños de Hicigo que he transmitido a esta hora es acabar la gente y ya es el contenido. En farándula. En farándula. Acaba la gente de farándula, pero el punto acaba la gente. No, en una no acaban a nosotros de una libre. Yo llego ayer en el motor por ti inventar.